Hay un serio problema en Soyapango, al menos 40 familias de la colonia Jardines del Cerro están afectadas por trabajos inconclusos en la única calle de acceso de este pasaje. Aquí al parecer se ha agrietado todo lo que es la tubería, si usted ve todo esto está mojado debido a la filtración de agua. Hace como 15 días vinieron los señores de anda, hicieron estas perforaciones, hicieron una reparación, pero no solamente es el daño, sino que es, si usted ve, es toda la tubería. Las personas consultadas temen que el tiempo pase y la zona quede minada a consecuencia de esta filtración de agua, lo que pone en riesgo a esos vecinos. Es un atentado, hay peligro de noche, se puede ir uno ahí adentro y es un problema, se ahoga en ese hoyo. Un niño, los carros, los vehículos angostos son los que pasan, los anchos no pasan, se quedan allá en otro lado, todo se ha descontrolado, el parqueo por eso. Por esta razón, las familias exigen una pronta atención al caso por parte de las autoridades correspondientes, antes que sea demasiado tarde. Todos los días le llamo. ¿Qué le dicen? Que van a mandar a arreglar, hasta me dan la numeración del reporte que he hecho y no vienen. Vinieron, como le digo, esa vez, hace como 15 días más o menos, abrieron, estuvo vacío mientras ellos estuvieron arreglando dos días y después, al día siguiente, ya se volvió a llenar, no porque habían dicho que iban a venir a tapar nada más. Es un riesgo para usted. Claro. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.